Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Bésame con un beso enamorado y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que yo te puedo recordarte que te puedo recordarte a otra persona más Bésame con un beso enamorado Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvides el momento en que yo te conocí Mírame con un beso enamorado Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Mírame, quiereme hasta la locura Mírame, quiereme hasta la locura Mírame, quiereme hasta la locura Mírame, quiereme hasta la locura